Algunas personas dicen, yo perdono, pero no olvido. ¿Será que se puede perdonar y olvidar el mal que los hicieron? ¿Cuánto tiempo tardaremos en sanar el daño que nos han hecho? Reflexionemos en esto con el Evangelio de hoy. Hablemos con la verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del día. Por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi padre celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del señor. Hoy Pedro pregunta a Jesús cuántas veces debemos perdonar las ofensas de los demás. A lo que Jesús le responde, setenta veces siete, esto es siempre. Si tomamos el significado que tiene el número siete en la Sagrada Escritura, el cual es perfección, plenitud, totalidad, entonces nos daremos cuenta que el perdón como lo pide Jesús se debe dar siempre totalmente. Esto es, siempre perdonar y luchar por dejar atrás esos malos momentos. Sin embargo, qué difícil es olvidar algo que nos hicieron, sobre todo cuando nos ha lastimado profundamente. Para poder lograr perdonar siempre, es necesario sanar el corazón de las heridas que nos infringen, y esto solo es posible hacerlo mediante una vida constante de oración, penitencia y sacrificio, acompañado de la recepción de los sacramentos. Esto, aunado a la gracia de Dios, será lo que hará que podamos sanar las heridas y encontrar paz. Para poder perdonar debemos entender que el rencor o ira que se genera en el corazón ante algo que una persona nos hace, es dolor que se acumula, y que al no saber cómo canalizarlo, genera en nosotros un impulso interior de querer hacer algo que nos satisfaga el daño que nos hicieron. Sin embargo, al realizarlo, en lugar de sanarlo, se entierra más en el corazón y nunca nos deja en paz. Es por esta razón que cuando Jesús nos dice que perdonemos setenta veces siete, nos está llamando a no guardar rencor en el corazón. Para ello es necesario iniciar este proceso de sanación interior que permita que encontrando paz podamos dejar atrás las situaciones dolorosas y enfocarnos en seguir hacia adelante con la ayuda de Dios. Ciertamente esta sanación interior tardará dependiendo de la gravedad del daño hecho, pues no es lo mismo un malentendido discusión sencilla que una traición, infidelidad o daño físico o moral. Es importante entender que esto también dependerá de qué tan aprensivos somos, pues muchas veces tomamos las cosas muy a pecho. Lo que sí es común a todos es que debemos entender que ese dolor acumulado debemos entregarlo en manos de nuestro Señor y comenzar a pedirle que nos ayude a sanar y perdonar. Ese perdón comienza en el pensamiento, pues debemos orientar la mente hacia el perdón para que posteriormente el corazón llegue a hacerlo. Ahora bien, algo que debemos tener presente es que el perdón no es un sentimiento, sino una acción que realizada constantemente y con la ayuda de Dios nos llevará a drenar todo el dolor que sentimos hasta alcanzar la paz. Es por esta razón que no podemos pretender que a la primera dejemos de sentir dolor, pues es a través del ejercicio de perdonar que lograremos esa paz que anhelamos. A la pregunta planteada al inicio de si es posible perdonar y olvidar, podríamos responder que es posible perdonar y alcanzar la paz por medio de la gracia de Dios, de tal modo que podamos incluso tratar con la persona que nos hizo daño y no tener ningún sentimiento adverso hacia él o ella. Pero debemos tener presente que aun cuando hayamos perdonado, la confianza queda lesionada y costará trabajo devolverla, pues eso no depende de nosotros sino de la persona que nos causó daño. El perdón se da, pero la confianza debe recuperarse y ganarse. Católico, no olvides que Dios nos llama a perdonar como Él nos perdona a nosotros. No guardes rencores en tu corazón, pues eso puede hacer tu vida amarga y sin alegría. Meditemos en la virtud de la generosidad. La cuaresma nos invita a ser generosos practicando las obras de misericordia. Esto es dedicando tiempo a los demás. No perdamos de vista que ser generoso es darse a los demás, es vivir en Cristo plenamente, es dar la vida por los demás. El mejor ejemplo de generosidad es Cristo quien dio su vida por nuestra salvación. Ofrezcamos el día de hoy como ejercicio de generosidad, practicar una de las obras de misericordia. Que Dios y María Santísima te bendiga. Hablemos con la verdad. Una producción de Voz del Camino.